Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy es sábado 15 de julio y quiero que me acompañen a poner mi mini estación de café y les quiero mostrar esta macetita en color morado que la compré en Prichos. También voy a poner esta frase de aquí atrás que dice, este es siempre agradecido, me gustó mucho esa frase. Ya tenía el portarretratos, ya nada más imprimí la frase a color y la puse ahí. Y también compré estos frasquitos con tapita morada con una florecita que me gustaron bastante. Y como vieron al principio del video, mi esposo me cortó este tronco que voy a utilizar para la decoración para que se vea pues rústico. Y lo primero que voy a poner va a ser el portarretrato con la frase. La mandé a imprimir en color rosita para que combine con los frascos moraditos. Y como les digo, me encantó esta frase y quiero verla todas las mañanas que me prepare mi café. Y ahora voy a acomodar esta macetita de melanina que compré en Prichos. Me costó $22 pesos. Ya saben que ahí todo está súper barato. Ya nada más le coloqué esta plantita que me gustó mucho que siento que pues combina perfectamente con mis frasquitos. Y bueno, ya con anterioridad rellené estos frascos con café y azúcar. Aunque pienso comprar más porque me falta el chocolate y la crema en polvo. Y bueno, pues mientras así quedó mi mini estación. Me gustó mucho. Es rústica, es sencilla, pero a la vez glamurosa. Y bueno, por otro lado quiero mostrarles mi vision board. Hace días que lo terminé, pero quiero mostrárselos. Para las que no sepan qué es un vision board, es una representación visual de lo que queremos hacer, sentir o lo que queremos lograr en cuanto a metas, sueños y mediante imágenes o frases que nos van a ayudar a traer o a evocar esos sueños que tanto anhelamos. Y podemos hacer diferentes categorías como por ejemplo cuestiones familiares, amorosas, amorosas, de salud, financieras, de trabajo. Así que decidí hacer mi vision board y yo empecé pegando esta frase que dice elige la grandeza, ya que pues siempre hay que superarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y enseguida puse este coche porque es una meta que quiero desde hace tiempo. Entonces lo plasmé aquí para poder ahorrar y trabajar en ellos. Enseguida puse a esta mujer muy guapa, muy empoderada porque así yo me visualizo en todos los aspectos de mi vida. Y a su alrededor puse a tres niños porque ellos representan a mi familia, son mis hijos y tengo que ser un buen ejemplo para ellos. En la parte de abajo puse comida saludable porque quiero llevar una alimentación saludable para toda la familia. Así que la plasmé para poderla llevar a cabo diariamente. Del lado izquierdo puse todo lo relacionado con los ingresos, con mi trabajo. Así que puse a una mujer en una cocina porque yo en Instagram hago recetas de cocina. Así que quiero subir mi nivel de esfuerzo y así tener mejores resultados. Y puse ropa y zapatos porque yo vendo por catálogo. Y así esto me va a ayudar a generar ingresos para poder llevar a cabo mis otros proyectos. Que por eso puse una recámara y un cuarto aquí porque también lo quiero remodelar. Y así va a quedar bonito y a la vez voy a tener contenido para mis videos de YouTube. Y como les digo a la vez me va a generar ingresos y así poder comprar todo lo que necesitamos en casa que como ven de este lado es una televisión ya que tenemos solamente una porque mi hijo la tiró la que tenía en mi recámara. Entonces nos hace falta otra. Y bueno pueden ver que aquí hay muchas cosas que me quiero comprar como por ejemplo un molinito de sal y pimienta, una batería para mis recetas de Instagram, perfumes, quiero una aspiradora para el aseo de la casa, de mis sillones y que se vea bonita, perfumes, reloj, bolsas, accesorios como son mis lentes, maquillaje. Que obviamente pues como mujeres queremos muchas cosas, pero bueno todo eso va a venir gracias al trabajo y a la dedicación que voy a ponerle, pero pues con ayuda de este vision board y quería compartirlo con ustedes. Oigan y quiero mostrarles esta carterita de sobres, está bien bonita, es sencillita pero bien bonita, vean los brillitos que trae. Esta carterita me costó 60 pesos y vean la frase que dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y bueno dejen mostrárselas por dentro. Esta cartera yo la adquirí porque me va a ayudar en las finanzas de la casa. Como pueden ver aquí tiene unos sobrecitos, unos apartados que dicen, en este caso dice casa, en este otro dice ahorro, no sé si lo alcancen a ver, a ver de esta forma se los muestro. Dice ahorro, aquí de este lado dice gustos y bueno vamos a ir guardando ahí pues la cantidad que designemos nosotras. Dice este inversión y este último dice ganancias. Entonces esta cartera me va a ayudar a organizar mi dinero, las finanzas, porque muchas veces revolvemos el dinero y empezamos a agarrar y después ya no sabemos en dónde quedó el dinero. Así que para esto es esta cartera. Y también quiero mostrarles estos jaboncitos que son de la marca Naptura. Son jabones de tocador, pero vean la caja está bien bonita. Y los jabones, ahorita se los muestro, están aún más bonitos. De este lado viene así, con la descripción de los jabones. Atrás viene pues como todo producto, las instrucciones, los ingredientes. Y bueno ahora sí les voy a mostrar los jaboncitos. Trae cuatro jaboncitos y bueno en esta parte trae una descripción. Dice presta atención a lo que te voy a contar. Yo creo que viene la historia de los jaboncitos o algo así. Los describe. Pero a mí me encantaron. Huelen súper delicioso. Dejen les muestro. De este lado también trae lo mismo, pero en otro idioma. Vean estos dibujitos. Trae una bañera. Y bueno, dejen les muestro ahora sí los jabones. Huelen bien rico. Yo ya los revisé, ya los olí, por eso están así mal acomodados. Pero vean este jabón en forma de gotita. Está bien bonita. Mis hijos están súper felices con estos jaboncitos. Bien bonitos. Y esta es una burbuja. Bueno, según la caja es una burbuja llena de jabón. Y de este lado encontramos un jabón en forma de nubecita con una carita feliz. Y este es un hielo. Así que estos cuatro jaboncitos trae la caja de natura. Huelen delicioso y están súper bonitos y no tienen ingredientes de origen animal. Solamente de origen vegetal. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que me encantaron. Hoy ya es domingo y venimos a comprarle los zapatos a mi hijo porque el miércoles se va a graduar. Así que venimos a checarle los zapatos. Pero estoy viendo que sí hay zapatos muy padres, muy bonitos. Nosotros siempre le compramos de la marca Flexi. Pero hace un año que le compramos los zapatos. Imagínense todavía están buenos. Le han durado bastante. Pero ya se elevaron los precios. No puedo creer. Están casi ya en mil pesos. Pero pues vale la pena, chicas. Yo siempre les compro Flexi. Y bueno, pues aprovechamos para venir a dar la vuelta aquí en el municipio. Y bueno, ya se acerca la fiesta patronal de este municipio. Yo vivo en Chalco. Y pues nos podemos encontrar con este tapete muy bonito, muy tradicional. Ahí está la iglesia. Y también de este lado, bueno, más atrásito, está un castillo. Como les digo, ya se aproxima la fiesta. Así que pues por todos lados voy a encontrar decoración y todo. Y bueno, chicas, ya nos dio hambre. Así que ya venimos al mercado a comer una rica pancita. Mi esposo también pidió lo mismo. Así que si ustedes están comiendo, provechito. Y bueno, chicas, ya estamos aquí en este lugar. Aquí está un kiosco, una fuente. Hay demasiados puestos ambulantes. Así que decidimos terminar aquí nuestro recorrido. La pasamos muy bien. Mi hijo se está divirtiendo mucho. Así que me despido de ustedes, chicas. Aquí terminó el video. Les mando un saludo. Esperando que se encuentren bien y que tengan un excelente día, chicas. Nos vemos en un próximo video.